...focos de incendio que todavía en el Pedimanto Mendozino se registran, estamos hablando justamente del Cerro El Gateado. Bueno, ya llevan varios días trabajando dotaciones de brigadistas y bomberos desde el Plan de Manejo del Fuego aseguraron que los últimos focos de incendios ubicados en el Cerro Gateado y el Cerro Vizcacha podrían auto extinguirse en las próximas horas. En la zona en la que se ubican los últimos focos, el Pastizal, es mucho más raro y fino. Estas características van a facilitar la tarea a la hora de apagar las llamas. Bueno, los brigadistas esperan que la propia topografía del lugar termine auto extinguiendo las llamas, ya que por la zona donde se ubican los aviones hidrantes no podrían actuar. Bueno, apagar el fuego lo más rápido posible es una de las prioridades que se manejan ya, que este viernes podría haber viento sonda nuevamente y bueno, obviamente tratar de evitar lo que sucedió este pasado fin de semana.